Hola amigos como estan? Hoy les tengo un nuevo video para nuestro canal y pues hoy les tengo como hacer un mp5 en papel y pues los materiales que vamos a necesitar son el caso es que aquí yo ya tengo todos los materiales y pues comencemos y 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